La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos reclamó al gobierno de Daniel Ortega la libertad inmediata de los presos políticos que aún mantiene en las cárceles del país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que el vencimiento del plazo de 90 días para la liberación de todos los presos políticos no indica directamente que el gobierno de Ortega ha incumplido lo pactado, pero sí indicó que hay una fuerte exigencia de que mientras haya presos políticos, no resultará posible recuperar el camino de la democracia, la paz y la justicia en el país. La existencia de presos políticos es incompatible con la democracia y el Estado de Derecho, y por lo tanto, la Secretaría General del Organismo Continental solicita la liberación de todas las personas presas por motivos políticos, independientemente del momento de su detención o de la carátula de su expediente judicial, cita el comunicado. La Secretaría General saludó la excarcelación de los presos políticos, pero señaló que resulta imperativa la liberación total y el cierre de las causas judiciales para dichas personas y para quienes debieron salir del país debido a la persecución política. Además, reiteró la urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades públicas, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la libre expresión y los derechos de asociación y manifestación conculcados bajo el estado de sitio de facto impuesto por Ortega. La Unión de Presos Políticos Nicaragüense dio por no cumplido el compromiso del gobierno de liberar a los manifestantes arrestados en el marco de la crisis sociopolítica, luego que se cumpliera el plazo para la liberación definitiva. En marzo pasado, la dictadura de Daniel Ortega acordó con la Alianza Cívica que daría libertad definitiva a los presos políticos en un plazo de 90 días, que se cumplieron el 18 de junio. El gobierno informó que los últimos presos políticos habían sido liberados en dos grupos, pero la Unión de Presos Políticos sostiene que quedan 89 en prisión, cinco más que el último reporte de la Alianza Cívica. No damos por cumplido dicho acuerdo, no todas las personas presas políticas han sido liberadas, contabilizando a la fecha más de 80 en esa condición, destacó la Unión de Presos en un comunicado leído por el expreso político Darwin Espinosa. La periodista Lucía Pinedo Bau, jefa de prensa del confiscado Canal 100% Noticias y expresa política de la dictadura, se reunió este miércoles con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, a quien narró lo que sufrió durante su encarcelamiento y pidió al mandatario que mantenga la denuncia internacional sobre la crisis nicaragüense. El presidente Alvarado escuchó con atención el testimonio de Pineda y luego de su solicitud sobre la denuncia internacional, respondió que el compromiso de Costa Rica es la defensa de los derechos humanos, abogar por la democracia y la paz. Agregó que en el caso de Nicaragua han asumido el compromiso de exigir la libertad de los presos políticos y llamar al respeto de los derechos humanos en los foros internacionales y multilaterales para llamar la atención sobre la situación que vive Nicaragua. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, canceló su participación en la conferencia de alcaldes que promueve la Universidad Internacional de la Florida y el gobierno del condado Miami-Dade tras el boicot que realizó la comunidad nicaragüense radicada en Miami en repudio a su presencia. Rueda, además, habría abandonado el hotel donde se hospedaba en Estados Unidos. La denuncia de la comunidad nicaragüense llegó hasta la comisionada Sofía Lacayo, nicaragüense que recientemente resultó electa entre los cuatro concejales de la ciudad Sweetwater, en el condado Miami-Dade, quien este miércoles en conferencia de prensa hizo pública su exigencia a la expulsión de Reina Rueda del evento. La comisionada de Sweetwater también demandó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos revoque definitivamente la visa de la alcaldesa de Guanajuato por considerarla cómplice de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua. La tarifa de la energía eléctrica aumentará de forma diferenciada a partir de este mes en Nicaragua, tanto para el sector productivo y comercial como el residencial y por segunda vez en lo que va del año, informó el Instituto Nicaragüense de Energía INE, entre regulador del sector. Hace dos semanas, la Cámara de Energía de Nicaragua informó que el gobierno aplicó un alza de 5,9% en la tarifa eléctrica sin emitir ningún aviso. El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, alertó entonces que ese incremento silencioso coincidió con una merma del 5% en las recaudaciones en medio de una crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, con fuertes efectos en la economía nicaragüense. En Honduras, las manifestaciones contra el gobierno de Juan Orlando Hernández han dejado al menos dos muertos y una veintena de heridos, informó este jueves una fuente oficial en Tegucigalpa. La portavoz del Hospital Escuela de Tegucigalpa, Juliet Chavarría, afirmó a periodistas que más de una veintena de personas resultaron lesionadas anoche durante las violentas manifestaciones en la capital. De ellos, dos fallecieron esta madrugada. El país centroamericano amaneció con bloqueos de carreteras en varias regiones luego de una noche violenta en las principales ciudades y un paro de transportistas y de un sector de la Policía Nacional.